En Nueva York, después de que un juez ordenó al gobierno de Donald Trump reunir para esta fecha a los más de 2.500 niños de entre 5 y 17 años de edad, que separó a la fuerza de sus familias inmigrantes, una práctica que ha sido denunciada como secuestro y tortura por expertos y condenada universalmente, cientos de niños siguen sin estar con sus padres y para algunos crece el temor de que nunca lograrán regresar con ellos. El gobierno de Trump informó esta tarde que había reunido a 1.820 menores de entre 5 y 17 años con sus padres, aunque 378 de estos fueron entregados a terceros bajo circunstancias apropiadas. En Berlín, un total de 751 migrantes han sido rescatados de 52 buques que intentan llegar a las costas españolas desde el norte de África, la ruta más utilizada del año hacia Europa, informaron las autoridades. El salvamento marítimo de España informó que 709 migrantes viajaban en 48 barcos a través del estrecho de Gibraltar, la ruta más corta, y 11 fueron hallados intentando cruzar el llamado Mar del Borán más hacia el sur. Tres barcos se aproximaban a la costa de Alicante en el oriente de España con un total de 31 personas a bordo. Los buques y helicópteros todavía buscan más botes inflables, dijo el servicio, y la gente que huye de la violencia o pobreza intenta el arriesgado viaje por cuenta propia o pagando a mafias para que los crucen. En Managua, un total de 448 muertos, 2.830 heridos y 595 desaparecidos ha dejado la crisis que sacude a Nicaragua, que este jueves cumplió 100 días, reportó Álvaro Leiva, titular de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos mientras continúan las protestas antigubernamentales en el país. Al divulgar un reporte sobre las violaciones de derechos humanos en esta crisis, Leiva indicó que de los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no. Pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes.